Y nosotros más para ver esta gran partida. Entra bien pero no se queda con la pelota. Esto puede terminar en gol. Se queda con la pelota el rival. Cristian Romero. Pierre-Emil Joubier. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja.